Música Un ambiente buenísimo y bueno, tener la oportunidad de, en primer lugar, colaborar con el DJ Retro Por la causa de, en este caso de Cáritas, donde van los beneficios destinados Y poder hacer una sesión, y la verdad es que ha sido una experiencia, estoy súper emocionado Después de ver el nivel que están poniendo los compañeros, la gente se está animando Y da como un poquito de nervio seguir la línea que están marcando ellos de subidón Para nosotros es muy bueno porque nos ayuda a que la gente nos conozca La verdad es que hemos hecho una convocatoria yo creo que más que interesante Y todo sea por caritas, yo la verdad es que es por una buena causa Y en todo lo que podamos ayudar, ahí estamos